Miren, no les estoy mintiendo ya. Hay más y más y más. Y ya mismo traen lo de las navidades, aunque ustedes no lo crean. Ya como para julio, finales de junio, ellos traen las cosas de Navidad. Ay, papá, no lo puedo creer. Te voy a enseñar más. La verdad que son bellezas, pero miren, hay muchas cosas que lo traen año tras año. Este es nuevo. Este le pusieron esto de lado, lo nuevo que tiene. Ya este yo lo había visto. Igual esto. Este me encanta. Aquí está este. Estos también lo traen todos los años. Todavía falta. Yo les había enseñado un poquito los otros días. Estos son nuevos. Yo no los había visto nunca. En blanco y negro están súper bellos. Todavía no tienen el 40%, pero hay gente que se desespera y los pone este. Este me encanta. Home. Welcome to our home. Porque tiene, miren, diferentes pedacitos para ponérselos aquí. Y este está muy lindo. A mí me encanta decorar. Esta fue la parte que yo les había enseñado. Esto lo moverán pronto al otro lado. Esto lo moverán pronto al otro lado. Ay, Dios santo. Esto es para rápido. Esto lo traen ellos todos los años y también los robos. ¿Qué piensas? Coméntame. Por si acaso no me creen, miren esto. Miren esto. Se los dije. Lo acabo de encontrar. Wow. Increíble. Lean on and talk it up, talk it up.